Hijo de 40 No pasa nada, boludo Hoy en el aeropuerto, gente, me cruzó una vieja Bueno, en el aeropuerto Bueno, una vieja no, ay, me cagué No, una señora de 36, pues Me dijo su edad Milfona Normal O sea, hoy en el aeropuerto, o sea, en el avión, cuando bajé del avión Me dijo, che Yo te re sigo, yo re miro stream Tengo 36 años, me dijo, ¿qué otra Señora de 36 años te mira? Yo le dije, no sé, me dijo Preguntá después quién es la persona más grande Quédate en chat Y después eso me dijo, no, no, yo lo re miro A vos y a Coscu, me dijo, a Coscu lo amo Y ¿sabes la que me dijo? Lo bardeo de Coscu Me dijo, a Coscu lo amo, menos cuando se ríe Cuando se ríe lo odio Y yo le dije, no, tú estás su risa, y me dijo, no, la detesto Lo amo, menos cuando se ríe, cuando se ríe lo odio Me dijo Re picada la señora Venía al aeropuerto a decirme que me amaba a mí